¿Qué pasa mi gente? Aquí Chalecin46, estamos a jueves de Fortnite Últimos desafíos de este 2020 Y nos vamos a ir Por ejemplo, no estaría mal encontrarlo, chavales Aquí, desentierra gnomos en Fortín Ruinoso y Parque Bracentero, un total de 4 De momento nos vamos a ir a Fortín Ruinoso, que estará más tranquilo Así que dentro vídeo Bueno gente, parece ser que hay un total de 2 en Parque Hay 2 en Fortín, de momento nos vamos a ir a Fortín a por los 2 Y luego iremos a Parque, pero ahora nos vamos al Fortín A ver si por una santa vez podemos caer solos Porque son las 4 y 10 horas españolas Han puesto los desafíos hace un rato Y cada vez que toco el suelo aparecen los otros 98, 99 Que parece que se tiran todos a posto donde estoy yo Y me revientan ¿Por qué nacéis los desafíos en paz? Y me dejáis tranquilo Ahí vienen otros 15 Resulta que quiero venir aquí para estar más tranquilo Y para enseñaros bien el desafío Y luego ir a Parque Bracentero a la guerra Y cae todo Dios aquí De verdad, que asco No sé lo que te digo Me cargo a todos y me quedo solo, chavales No sé lo que te digo Y es posible que ya estamos solos Bueno Pues Aquí tenemos Fortín Entramos Y nos venimos aquí Al primer Domitus Para encontrar el segundo Seguimos por aquí un poquito Y aquí tenemos el segundo Como os digo No he encontrado más por aquí Así que nos vamos a Parque Bracentero Como ya os he dicho Teníamos dos en Fortín Ahora tenemos dos en Parque A ver, a ver si me acuerdo Los he visto hace un rato Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Tengo Este localizado aquí Lo tenéis En Mitus Y vamos a ver si llegamos al último El último El último lo tenemos Por aquí me suena Aquí Desafío completado Chau 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 Chau